Amén, hermano mío, Jesús que sigue amando, fíjense en el amor de Jesús, Dios me los bendiga, nos perdemos mañana, siempre a las 7 de la noche, creo que es, Dios me los bendiga en esta hora. En cuanto dicen amén, en gloria a Dios porque hemos terminado la segunda noche de campaña, les esperamos mañana a las 7 pm en este lugar, a todos los involucrados en las comisiones, necesitamos que estén aquí a las 6.40, todos los involucrados en las comisiones, y a nuestros invitados que se les proporcionó una Biblia, por favor, pueden dejarla en el asiento para que la puedan usar el día de mañana. Buena noche y que la paz de Dios sea por cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.